¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Yo sí quiero aprovechar rápidamente un saludo a todas mis hijas, a mi esposo que me están viendo. Dios los bendiga y a todas mis amigas, compañeras. Son unas bellezas tus nenas. ¡Ay, gracias! Yo creo que un día las vas a tener aquí de invitadas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, un poco, a lo mejor ya nos fuimos con los números, pero bueno, lo de menos es cuáles números y no cuáles estamos tocando. Eso es lo principal. Entonces, uno que nos, que tenemos, mira, aunque decimos que es más hacia las mujeres, realmente a los hombres también les compete, que es, en vez de preocuparme, yo me ocupo. La preocupación es una ilusión, porque no es una ilusión de lo que quiero hacer, pero no puedo hacer, ¿sí? Esta preocupación es que los demás me vean tan angustiados por lo que está sucediendo, para que vean que verdaderamente me importa. Entonces, desde la sombra es desde donde, desde donde me preocupo. Ok. Pero desde la luz es de donde me ocupo. Esto es verdaderamente, porque lo estoy trayendo muy de la mano del anterior, que es lo que me corresponde hacer. ¿Cómo me puedo ocupar de lo que está sucediendo? Bueno, Pati, en esa parte, es muy importante esta parte que estás diciendo, en lugar de preocuparme, ocúpate. Pero hay gente que no sabe. Yo me he dado cuenta que hay gente que no sabe cómo hacerle. Hay gente que sí, como que en lugar, sí se preocupa más de la cuenta, porque no sabe cómo se tiene que ocupar. Claro, y no saber está ok, porque todos hemos estado en ese momento, ¿no? Pero a lo que voy es que, por ejemplo, de repente yo veo, me meto a Facebook, por ejemplo, que es una de las redes que yo ocupo para trabajar, y entonces me meto ahí a trabajar, y de repente veo que nos preocupamos por lo que pasó en África, por lo que pasó en no sé dónde. Entonces, lanzamos la preocupación, por así decirlo, del hambre, tan lejana como para que entonces yo no me pueda hacer cargo acá cercano. Ejemplo. Entonces, de repente es como estoy tan ocupada en África que no me doy cuenta que al lado hay un lugar en donde yo puedo llevar, este, no sé, ropa o comida para los chavitos de la calle, por ejemplo, ¿no? O sea, es ocuparse, quiere decir, ¿dónde está mi área de influencia? Y mi área de influencia más cercana, de aquello que me preocupa afuera, lo puedo, me puedo ocupar adentro. Pero hay dos mundos, el mundo que está allá afuera, que sí, bueno, siento feo y le puedo enviar bendiciones, pero si solo le envío bendiciones, pues vamos a decir que solo se ven beneficiadas con mis bendiciones los de allá. Pero entonces, ¿por qué no me ocupo acá? Entonces, siento muy feo que haya hambre en algún lado, entonces aquí busco a alguien que pueda ayudar cercano. Veo que afuera hay mucho frío y la gente está pasando situaciones muy fuertes con respecto al frío. Bueno, pues tengo cobijas, tengo suéteres, ¿dónde los puedo regalar? Es importante empezar desde aquí. Nosotros lo hemos visto y lo estás mencionando. Aquí, Pati, hay mucha gente que necesita eso. Tiene una necesidad de cobija, una necesidad de alimento. Y como dices, muy bien dices, hay que empezar aquí, hay que empezar. Lamentablemente esto está generalizado, pero hay que empezar por donde estamos nosotros. Claro, y muy de la mano con que podemos empezar con nuestra persona y nuestra familia. Mucho de lo que decías es, vemos más hacia el afuera que hacia el adentro, ¿no? Que hacia adentro. Entonces, me preocupo porque la abuela está muy deprimida. Bueno, a ver, ¿yo qué estoy haciendo como para no estar deprimido? ¿Qué tanto estoy cuidando mis niveles de serotonina? ¿Qué tanto mi oxitocina y mi conexión con los demás es favorable como para que yo pueda estar con un humor que si bien no tienes que estar alegre todo el tiempo, porque confundimos la alegría con la felicidad? Sí. Entonces, no necesariamente tengo que estar alegre todo el tiempo, porque eso también sería enfermo. O sea, le tengo que dar su justo tiempo a esa emoción, pero que también puede estar enojada, pero que también puede estar triste, no me aleja de mi felicidad, pero me da la posibilidad de entonces, de lo que está afuera, que es un reflejo y es un espejo, ocuparme en mi persona, en mi familia y en mi espacio, ¿no? Sí. Eso lo vimos mucho cuando vimos que, bueno, de repente vemos situaciones que pasan con personas famosas de la política y que cometen errores, y entonces vamos hacia el error, lo juzgamos, lo posteamos, le hacemos un meme, pero no regresamos a casa y le decimos al hijo, mira, hijo, aquí hubo una situación que a lo mejor no era la ideal, pero tú y yo vamos a leer un libro, ¿no? Me parece. Entonces, desde ahí, esa es una de las más padres, en lugar de preocuparme, la estoy marcando porque no sé cuántas vayamos a llegar el día de hoy, pero hay una parecida con esta, Mianji, que es, y esta va mucho para las mujeres también, porque como tú sabes, yo trabajo mucho con las mujeres, tengo una parte que se llama Mujer de Alto Impacto, entonces, desde ahí es que tenemos un trabajo muy bonito. Sí, muy fuerte, muy profundo. Muy fuerte, ya somos una página, o sea, que nos pueden buscar en Facebook, pero está como muy padre que es, en lugar, en vez de depender, yo género. En lugar de depender, yo género. Sí, porque depender está en nuestra zona cómoda. En la zona de confort. Sí, aunque tengo que pagar precios, porque pues depender definitivamente, la palabra lo dice otra persona, es la que va a definir lo que pasa en mi vida, también es una zona cómoda, de repente es como que no me salgo ahí, me conviene, recibo, no me hago cargo, entonces ya está el precio, lo pagas hasta con gusto. Pero hacerte cargo, o bien, de alguna manera, estar en contacto con tu poder generador, te da una sensación de satisfacción, Angie, que de verdad no tiene precio, es un elemento bien importante el saberte satisfecha de lo que eres primero, de lo que haces y de lo que tienes. Sí, Pati, de ahí entra también la parte de la autoestima, ahí entra una parte muy relacionada a la autoestima, cuánto es lo que tú te quieres, cuánto es lo que quieres ser, para que en un momento yo pueda generar algo. Mira, en esto que comentas de la autoestima, es una parte de un punto que trabajamos, que ya lo veremos en un taller que vamos a tener el próximo 7, si me permites comentarlo, el próximo 7 de febrero vamos a tener, toda esta información la vamos a tener en 20 pasos, ahí pueden preguntar en Planeta y les dan más datos, pero este tema en particular es, híjole, es que son tantas cosas las que quiero decir que de repente me emociono, pero mira, vamos a retomar aquí la parte de general. Sí, 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 lo que estamos viendo es que una cosa va a pasar. No, ya me voy a ir con la otra, no, 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 el adentro y el afuera, cuando hablamos de la autoestima, alguien, uno de los coaches que más admiro, que es mi maestro, Iván Robles, te mando un abrazo, Iván. Yo también, Iván, mi maestro. Es un maestrazo porque es una persona de verdad de las más sabias que he conocido y con él aprendí un punto de vista de la autoestima muy interesante. La autoestima si bien no es baja o alta, porque es como la educación, o la tienes o no la tienes, o sea, no tienes alta educación o baja educación, o tienes educación o no tienes educación, o tienes autoestima o no la tienes, aquí más el tenerla o no tenerla, porque todos tenemos autoestima como, ahora sí que como Dios nos dio a entender o como aprendimos desde familia, pero el tema es dónde pongo mi autoestima, en él adentro o en él afuera. Aquí el tema es dónde está la autoestima puesta, en lo que yo creo de mí, o en lo que yo creo que los demás creen de mí. Exacto. Porque ni siquiera estoy segura que los demás creen de mí eso, ¿no? Sí, sí. Lo que yo puedo creer que los demás creen de mí. Yo creo que ellos piensan eso de mí. Ajá, entonces es como yo me visto porque me siento a gusto o yo me visto porque fulanito me dijo que así me veo bien. O sea, ¿dónde está el amor que tengo por mi persona? En lo que yo soy o en lo que yo creo que los demás quieren que yo sea. Exactamente, y es lo que dice, o soy por dentro o lo que me están diciendo por fuera. Exacto, entonces poner todos nuestros recursos en el afuera nos vuelve vulnerables. Porque dependiendo de lo que está en el afuera es como yo me voy a sentir. Por eso los recursos que yo tengo y que los pongo en mi persona y que entonces me volteo a ver a mí y desde aquí es de donde opero, esos son los que precisamente nos empoderan, mi Angie. Sí, sí, Pati, realmente y volvemos a las mismas palabras que decimos. Entonces, el poder está dentro de ti, siempre el crecimiento interior de alguna u otra manera. Somos varias gente en este lindo equipo que queremos que crezcan, que su crecimiento interior lo hagan mucho más fuerte del que ya lo tienen. De ahí van a salir y a despegar hacia afuera. Entonces, Rafa Calvet, que también lo queremos muchísimo, Rafa, un abrazo, un gran maestro, nos explica que, por ejemplo, esta parte de estar en el adentro o en el afuera es como tener una gran lámpara, por ejemplo. Si la pongo en el afuera y tengo aquí, imagínate, es una lámpara como de esas que tenemos aquí, así. No por nada la producción, pero no, 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 estas lámparas enormes que tú la quisieras tener aquí. Y si pones todo en el afuera, la volteas hacia afuera y entonces, ¿qué pasa con los que están alrededor? Los deslumbras. Los deslumbras. Por eso hay tantos seguidores de repente de cosas que no. O sea, el tema es el siguiente, es de aquello que te interese, ¿de qué te estás convirtiendo en seguidor? ¿De la persona o de aquello que estás aprendiendo que es un recurso que se está convirtiendo en algo tuyo, que esa persona fue el instrumento nada más para que llegara a ti? Sí. Hay una diferencia enorme. Bastante. Entonces, por eso de repente, cuando nosotros generamos expectativas muy altas, pues de repente cualquier tema nos frustra. No, hay que estar hacia adentro. Entonces, en lugar de tener la lámpara hacia afuera que deslumbra medio mundo, mejor la integras a tu persona. Ok, ok. Y entonces, ¿qué pasa? Tú brillas con luz propia. Ay, qué lindo. Entonces, ya cuando tú brillas con luz propia, entonces puedes darle luz al de al lado, y el de al lado está brillando con luz propia, te ilumina a ti, y entonces es de ahí desde donde vamos caminando con nuestra luz. Ay, qué lindo, se dan cuenta qué maravilloso es todo esto, y siempre desde el amor, desde el amor. Sí, definitivamente. Y bueno, ya no sé ni en cuál vamos, pero hay otra y con esta quisiera yo terminar, que es, en vez de olvidar, yo agradezco. Perfecto. ¿Cuántas cosas, Nianji, hemos olvidado que están a nuestro alrededor y que de ellas podemos aprender? Digo, perdón, pues sí, aprender, pero agradecer enormemente. Algo fundamental, y es lo que estás mencionando, me parece excelente y bellísima esta frase. Lo primero hay que agradecer. Siempre yo lo he manejado y lo manejo mucho en mis talleres, agradecer por cualquier situación, por más sencilla que sea, agradecerle a la vida, agradecer este día, agradecer este momento, agradecer todo lo que Dios nos ha dado, de veras, a manos llenas. Claro, y retomar un poco la parte de la gratitud, por una razón, la palabra gracias ya la hemos tomado como esta parte de conductual de educación, en donde como estás bien, gracias, pum, y el gracias de repente ya no le estamos dando toda esa fuerza. Entonces, cuando nosotros agradecemos, algo que nos ayuda a conectarnos con no olvidar es de qué agradeces. O sea, sí estás en gratitud, pero a ver, aplícate el hecho, o trae a tu mente tres cosas que te acerquen a la aquí y a la ahora para saber de qué agradeces. Por ejemplo, yo ya agradezco enormemente tu invitación, Andy, ya sabes cómo te quiero, y que me siento muy contenta que estés en tu programa, porque tienes mucho que dar. Gracias. Entonces, eso me queda claro hoy, y hoy mi día es distinto porque tengo ese agradecimiento, ¿no? Agradezco, por ejemplo, a Planeta, a Mayria, a todos los que están aquí, porque son unas lindas personas, y porque el trabajo que hacen día con día nos permiten a nosotros poder estar con nuestros amigos allá afuera, ¿no? Claro, sí, 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 desde ahí el agradecimiento desde aquí, desde aquí. Claro, y agradezco, no sé, al taxi que me trajo, o agradezco al señor que amablemente me vendió el brownie que nos estamos comiendo, o la persona que los hizo, que son deliciosos, pero bueno, pero como sí agradezco, pero ¿de qué agradezco? Para que nos traigan el aquí y el ahora, y sepamos que hay muchos recursos. Cuando agradecemos, sabemos que estamos conectados con nuestra abundancia. Con nuestra abundancia y con nuestra divinidad. Totalmente, entonces, pues yo quería cerrar con la parte de gratitud, porque esa es la que tengo para contigo, mi querida Andy, gracias por habernos, bueno, por habernos invitado, por haberme invitado, y por tocar uno de los temas que me gusta tanto, porque cuando se nos abren estas opciones, de que, ah, claro, no nada más era esto, sino también esto otro, nos llena de recursos, y nos llena de posibilidades para sentirnos mejor. Pati, es que exactamente esto es vivir en primer lugar, es vivir aquí y el ahora, agradecer el aquí y el ahora, con toda la sinceridad, con todo el amor, como dice Pati, cualquier cosa es tan importante, no nada más decir gracias, el gracias como que se va, pero el agradecimiento es mucho muy diferente porque sale desde aquí. Claro. Agradezco a Dios, luego vuelvo a repetir, agradezco por este hermoso día, agradezco que tú estés aquí conmigo, con mucho cariño, agradezco a Planeta 2013, agradezco a Mayri, agradezco a Gerardo, agradezco a todos. Y perdón, antes de terminar en este, también que este es un punto importante, es como que agradezco todo allí hasta lo que no tengo. Hasta lo que no tienes. Tengo que agradecer verdaderamente lo que no tengo, agradezco que no tengo una enfermedad que me paraliza, agradezco que no tengo que esconderme porque hay una bomba, agradezco porque, o sea, también agradecer por lo que no tenemos porque creemos que el decir no tenemos nos contacta con la carencia, no, también el no tengo una situación por la cual preocuparme, entonces también la puedo agradecer, ¿no? Y también, Pati, si lo vemos por otro lado, todas las cosas que ustedes estén deseando para este año, primero agradezcan, agradezcan. Y que tal que le agradezco a tu público, que le agradezco a todo el público. Gracias, yo también los quiero mucho y les mando bendiciones, gracias por estar con nosotros y por compartir esto, que ustedes son los beneficiados. Gracias.